Oh, deja que el Señor te envuelva En su espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que Él te pide Y su espíritu vendrá Sobre Ti vida nueva te dará Cristo, oh Cristo Ven y lléname de Ti Cristo, oh Cristo Ven y lléname de Ti Alzamos nuestra voz Con gozo nuestra alabanza a Ti Con dulzura te entregamos Nuestro ser Entrega todas tus tristezas En el nombre de Jesús Y abundante vida hoy tendrás en Él Cristo, oh Cristo Ven y lléname de Ti Cristo, oh Cristo Llénanos de Ti Llénanos de Ti En el nombre de Jesús 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 Se dice que el tesoro Está en el nombre de Jesús Tu corazón expreso de tu amor Puedes dejar tu amor aquí De ladrones hurtar O llevarlo en donde hay seguridad Hay un tesoro al final De la senda en que yo viajó Que le da un motivo Que le da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Él será Él será Mi razón Hasta morir Si tú preguntas ¿Dónde estás? ¿A dónde te diriges? Él nos dejó Él nos dejó Un rumbo Que seguir Solo sigue el mapa Que Él trazó Y camina en sus pasos Y camina en sus pasos Fallar no puedes No escojas sin pensar Hay un tesoro al final De la senda en que yo viajó Que le da un motivo al vivir Y Cristo es mi tesoro La razón de mi existencia Él será Él será Mi razón Hasta morir Él será Mi razón Hasta morir Él será Eres la roca de mi salvación, castillo fuerte, mi sostén. Sobre mi vida tu reina soy y solo a ti proclamaré, Señor, eres la roca de mi salvación. Y solo a ti proclamaré, Señor, rey de reyes, Señor. Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna, rey de reyes. Señor de señores, sobre mi vida eres, Señor. Eres la roca de mi salvación, castillo fuerte, mi sostén. Sobre mi vida tu reina soy y solo a ti proclamaré, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna. Rey de reyes, Señor de señores. Señor de señores, sobre mi vida eres, Señor. Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna. Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna. Señor de señores, castillo fuerte, roca eterna. Dios, castillo fuerte, roca eterna. Perla de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo Dios. Cristo, salvador, digno de adorar, Cristo, rededor, digno de adorar. Cristo, salvador, digno de adorar, Cristo, salvador, digno de adorar. Cristo, salvador, digno de adorar, Cristo, salvador, digno de adorar. 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 Espíritu Santo, enséñame a orar a través del Hijo. Ay, Padre, oh Espíritu Santo, enséñame hoy. Espíritu Santo, enséñame la palabra. Espíritu Santo, enséñame a amar a mi hermano. A través de Cristo, oh Espíritu Santo, enséñame hoy. Espíritu Santo, enséñame hoy. Desde que era niña, mi voluntad hacía, sin saber que tú ahí estabas. Pero ahora necesito de tu sabiduría. Enséñame cada paso que yo doy. Ayúdame, oh Cristo, mi dulce Cristo. Espíritu Santo, enséñame hoy. Adorar más que todo, enséñame a buscar el rostro de mi Cristo. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. Enséñame hoy. Espíritu Santo, enséñame hoy. Pero más que todo, enséñame a buscar el rostro de mi Cristo. Espíritu Santo, te mi Cristo. Am... Cuando el gozo como un río llena mi ser, como el alba amaneciendo tu paz, cuando siento tu amor y que cerca tú estás, oh, Señor, a ti yo elevo mi canción, si me encuentro vacilante, lejos del hogar, y las dudas a mi mente veo llegar. En tu nombre, Jesús, las tinieblas huirán, yo te alabaré por siempre, mi Señor. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, Señor, por tu palabra fiel, te recibí honor. Cuando el mundo en que vivimos deje de agradecer, Y el recuerdo del presente que de atrás, cuando llegue el final, mi alabanza seguirá, mi alabanza para siempre durará. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, Señor, por tu palabra fiel, eres digno, Señor, por tu palabra fiel, eres digno, Señor, por tu palabra fiel. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, Señor, por tu palabra fiel, eres digno, Señor, por tu palabra fiel, te recibí honor. Te recibí honor. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy aceptada y tu condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado. Soy perdonada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tu condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí, de ti, tú, mi Dios, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad, este Señor por mí a la cruz. Soy perdonada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tu condenado, todo por tu amor al morir en el madero. Porque lo diste todo por mí. Porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí, de ti, tú, mi Dios, moriste por mí. Inmenso amor por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Inmenso amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Inmenso amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí. Inmenso amor, sé que es verdad, fuiste Señor por mí. Inmenso amor, fuiste Señor por mí. Inmenso amor, fuiste Señor por mí. Fuiste Señor por mí. Fuiste Señor por mí a la cruz. Y estoy aquí, por ti, Jesús. Y estoy aquí, por ti, Jesús. Amén. 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 Eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia guía a mí. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. Por tu senda de justicia guía a mí. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Oye tú, ¿a dónde vas? Si caminas por la vida sin pensar en los demás Mira a tu alrededor Que hay millones de personas que se mueren sin amor ¿Qué vas a hacer ahora? Que no tienes compasión ¿De qué sirven las palabras si notas tu corazón? ¿De qué sirve dar dinero? Lo que la gente busca es amor Y si acaso alguna vez La necesidad del mundo Te pudiera conmover ¿Qué harías tú por él? Con un poco de cariño Mientras cosas podrás ver Tú eres la luz del mundo Tienes la solución ¿De qué sirven las palabras si notas tu corazón? ¿De qué sirven las palabras si notas tu corazón? ¿De qué sirven las palabras si notas tu corazón? Lo que la gente busca Lo que la gente pide Lo que la gente quiere Es amor Es amor Es amor Cuando era yo pequeña Yo dudaba de tu existir Mas pasó el tiempo y fui creciendo Y muchas cosas pude comprender Algunos dicen Algunos dicen que te aman Y sus promesas quedan en olvido Mas tu palabra nos enseña Que tú no te agradaste yo Señor yo quiero que mi vida Siempre pueda irradiar tu amor 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 Cumpliendo siempre tu palabra Y enseñando la redención Querido amigo, ven a Cristo Pues sol en él la salvación tendrás Pues si le rindes hoy tu vida Obtendrás la salvación Señor, yo quiero que mi vida Siempre pueda irradiar tu amor Cumpliendo siempre tu palabra Y enseñando la redención Señor, yo quiero que mi vida Siempre pueda irradiar tu amor Cumpliendo siempre tu palabra Y enseñando la redención Cumpliendo siempre tu palabra Y enseñando la redención Cumpliendo siempre tu palabra Sungpliendo jefe Gracias por ver el video.